La colonia de Buenaverenses en Italia ya comienza a dar a conocer a sus familiares la situación del confinamiento que desde hace tres días se vive en ese país por cuenta de los casos del COVID-19 o coronavirus. Las calles de ciudades y provincias dan a entender en las imágenes la magnitud de la medida tomada. Sin movilidad a extrema solamente podemos andar cerca de donde habitamos. Como pueden ver todo está cerrado, algunos bares que están abiertos pero también con restricción a un metro de las personas, de distancia, esto es lo que se vive en esos momentos en Italia. Así está toda Italia, desolada, desolada. En las noches y la madrugada la Guardia Nacional envía a través de sus patrullas mensajes para seguir con los protocolos establecidos. A través de una aplicación móvil, el gobierno italiano entrega a la población los datos que día a día se van dando por cuenta del virus. La colonia bonaverense en Italia, con esta situación, mantiene permanente contacto para estar al pendiente del desarrollo de las medidas y acatarlas.